Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén viendo, ya saben, pueden apoyar este bonito espacio con estrellas en nuestras transmisiones en vivo aquí en Facebook, así como pueden suscribirse a nuestro canal sobre Cargo Informa, darle clic a la campanita, eso no cuesta, eso es gratis, y obviamente hace que sigamos creciendo en esta bonita comunidad que habla de aviación, antes que nada quiero darles un saludo a todos ustedes, ahora sí estamos en vivo, y traemos, es lunes, traemos varios temas, y creo que si me estoy viendo, sí, déjenme checar nada más aquí en el monitor, porque si no, me pierdo, de repente me pierdo, sí, ya estamos aquí, bueno, bienvenidos a este espacio, hola, 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 muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, vamos a abrir el día de hoy con lo siguiente, porque de verdad, mi Charlie del Valle, mi Carlitos, yo de verdad, yo ya no hallo como decirle, mi hijo, deja de hacer el ridículo, basta ya, pare de sufrir, deja de mentir, tiene un grave problema de mitomanía, de mentir, de manera constante, porque publica el día 30 de julio, esto es hace dos días, publica en, obviamente todo, yo no lo sigo en Instagram, yo donde lo sigo, bueno, no lo sigo, lo monitoreo, porque no lo quiero seguir, pero lo monitoreo desde Twitter, porque me es más fácil, publica el 30 de julio, y seguimos trabajando, Interjet, nada más que se le olvida a mi Charlie del Valle, que voltea su teléfono, se toma él, y es el mismo video que publicó, nada más que la segunda parte de este video, esta es la entrada, él publica la segunda parte ya donde está en el balcón, de cuando entró a las instalaciones de Interjet, el mes pasado, así, a principios del mes pasado, bueno, y lo muestra, como si de verdad estuviera ahí, ese día, le encanta reciclar fotos, le encanta reciclar videos, tratando de imponer una narrativa de que se sigue trabajando en el caso de Interjet, y la verdad es que no, por el momento no hay más información, porque recordemos que hay que esperar a que ahora en agosto regresen de vacaciones los juzgados, y veamos en qué termina, y cómo, pues sí, cuál es la sentencia que va a dictar el juez sobre el amparo interpuesto por parte de Interjet, para evitar el pago al que está condenado por motivo de la huelga, dicho esto, vámonos con el siguiente tema que es Aeromar, hoy escribo una columna que es una pregunta, TAG Airlines desde Ankara Aeromar, y esto es porque la aerolínea, transportes aéreos guatemaltecos, está en pláticas desde principios de mes, con el gobierno mexicano, sobre todo con la secretaría de turismo, a través de Torruco, han tenido varias pláticas, y sobre todo para cubrir lo que es las rutas del mundo maya, Aeromar anuncia en redes sociales que va a abrir una nueva ruta a La Habana, y esto huele a Interjet, es como que se copian los empresarios la misma estrategia, los invito obviamente a leer la columna que está publicada en SDP Noticias, pero yo nada más quiero leerles un párrafo que viene casi al final, y yo digo, no pido al gobierno federal que se rescate empresarios corruptos, por supuesto que no, pero sí debe hacer algo por los centenares de fuentes de empleo que se perderán, cerca de 800 mil trabajadores de la industria, cerca de 800 trabajadores de la industria aérea, esto es lo preocupante, que se pierdan estas fuentes de empleo, que no, que el gobierno no esté pensando ya en requisar, que se pierda una aerolínea más, que los CAT siguen en Israel allá recluidos, precisamente para que no los llamen aquí a México a rendir cuentas, y hablando de eso precisamente me hicieron llegar el siguiente pliego petitorio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Transporte, Construcción, Comunicaciones, Almacenaje, Estivadores, Mantenimientos Similares, y Conexos de la República Mexicana, es un asunto de pliego petitorio, dice, representante legal de transportes Aeromar presente, dice, con motivo de las arbitrariedades, quejas y violaciones a los derechos de los trabajadores, pretendiendo con esto una solución pacífica, hacemos de su conocimiento nuestro pliego petitorio, y evitar con esto el uso de recursos legales que la ley nos concede, es por ello que pedimos lo siguiente, solicitamos la representación y administración legal del contrato colectivo de trabajo, esto es, este sindicato quiere quedarse con el contrato colectivo de Aeromar, para tal efecto hacemos de su conocimiento las violaciones, arbitrariedades, quejas y peticiones de los trabajadores, definir las actividades de acuerdo al tipo de cargo o puesto en el que fue contratado, uniformes completos, con la renovación de tres o cuatro veces por año, pantalón, camisa, suerte, chaleco, chamarra, calzado industrial, solicitamos el pago de conceptos atrasados tales como prima dominical, prima vacacional, días festivos, horas extras, siendo estos en una sola exhibición, que el tiempo extra sea pagado conforme a la ley, papel moneda, y no tiempo porque nunca se da, que se respeten los horarios de trabajo en cualquiera de los turnos, que el pago del fondo de ahorro se pague en tiempo y forma, se exige la liquidación completa de la prestación que aún se debe del año pasado, se pide aumento de salario al tabulador, continuamos, que me parece importante, se pide el regreso de los bonos que se otorgaban el año pasado y que estos no se condicionen de una y mil maneras, solicitamos la destitución inmediata del señor Juan Rodolfo García Sánchez por malos tratos, prepotencia y terrorismo laboral, se pide que se respeten los días de descanso y se regresa al formato de semana laborable 5x2, solicitamos las prestaciones que se tenían años atrás, tales como comedor y bonos, se pide que se paguen las cuotas del IMSS, Infonavit, nosotros y nuestras familias nos encontramos desprotegidos, se pide respeto y trato digno por parte de los supervisores y jefes hacia el personal de tierra, aumento a los vales de despensa, se pide que se respete y otorgue la hora de alimentos dentro del horario laboral, se pide un médico capacitado, ya que el actual carece de los conocimientos apropiados, se pide que las vacaciones se otorguen de acuerdo a las necesidades del trabajador y no conforme a las necesidades de la empresa, se pide que no haya sobre equipaje en los vuelos y que las unidades camionetas para transportar personal y equipaje con algún golpe se cubran con seguro por parte de la empresa y no se le cobra descuente al trabajador, se pide transportación de personal en horarios establecidos por la empresa jornada laboral y no solamente el área de administración para que sean las áreas operativas y de mantenimiento, se pide que los días de descanso, vacaciones y o tiempo personal no sean interrumpidos por necesidades de la empresa y concluye con lo siguiente, se pide se respeten los horarios de la jornada laboral y éstas no se extiendan condicionando permisos y apoyos hacia el trabajador, se pide que se cuente con áreas adecuadas y en buen estado tales como lockers, vestidores y área para alimentos, se pide que cuando por motivos operacionales en apoyo a estaciones, vuelos de trabajo se paguen los viáticos del trabajador en tiempo y forma y cubriendo los alimentos de la jornada laboral y hospedaje, en caso de extender la estancia, se pide a la empresa proporcione el material adecuado para la operación y procedimientos establecidos en la misma, tales como guantes desechables, insumos de equipo, en buen trabajo operativo, solicitamos presencia sindical, que cuide y defienda nuestros derechos laborales, sin otro particular, damos de usted las gracias por su atención a que disponga al presente pliego petitorio en espera de vernos favorecidos en nuestras peticiones, le reiteramos a usted nuestra consideración y respeto atentamente por un sindicalismo a la vanguardia, Ciudad de México, 9 de julio, por el Comité Ejecutivo, Secretario General Jesús del Olmo Hernández. Pues así las cosas en el caso de Aeromar, me llama muchísimo la atención precisamente que, por ejemplo, en mi sindicato no han hecho caso o han ignorado a los compañeros de Aeromar, han pateado el tema, tienen ahí unos emplazamientos, pero no han dicho esta boca es mía, realmente no hay una comunicación para hablar precisamente de este caso con los trabajadores y sepan dónde están parados al día de hoy. Y quiero terminar este video el día de hoy con con lo siguiente, porque, híjole, de verdad, qué complicado es, qué complicado es mi sindicato, yo de verdad, yo ya a veces digo, ya güey, ya, llega el momento en que me harto y ya me tienen fastidiada, pero bueno, hablemos de esa en México y sobre todo que se entienda que aquí la crítica, a mí me vale gorro, la vida y lo que hagan en su vida privada los representantes sindicales, lo que haga Ricardo del Valle, lo que haga la Quijas, lo que haga la Doris, lo que hagan toda esta bola de gente, me vale gorro en su vida privada, pero en la vida sindical sí me interesa y sobre todo porque el día de hoy, por supuesto, publican ya tarde, lo publicaron cerca de la una de la tarde, su boletín que tiene 28 views, o sea, imagínense qué penetración tienen con el gremio de sobrecargos hace en México que su boletín tiene únicamente 28 views, nombre maravilloso, ¿eh? Y lo más interesante aquí es que en este boletín, que de verdad es una burla y es a lo que voy, es lo siguiente, sale ASA de México primero de agosto, boletín semanal de noticias que aporta y nos informan en este fabuloso boletín publicado el primero de agosto lo siguiente, quiero hacer, aumentarle el zoom porque si no, ya ven que yo, yo no veo, pero aquí está, es que es en la siguiente hoja, aquí mero, es que está tan mal hecho esto que tienes que mover y mover y mover para poder leer porque está horrible, pero bueno, aquí está, es esta convocatoria que dice remate de libros de la CDMX 2022, se emitió circular para informar el catorceavo gran remate de libros en la CDMX 2022 el cual se llevó a cabo del miércoles 27 al 31 de julio de 2022, lo puedes consultar en el siguiente enlace primero de agosto, para que me informas Emma Cecilia Duarte, para que me informas Emma Cecilia Duarte Secretaria de Cultura y Deportes de un evento de remate de libros el primero de agosto cuando este evento sucedió del 27 al 31 de julio, donde puedo conseguir por favor una máquina del tiempo para meterme ahí y poder ir a adquirir libros en este remate de libros porque apenas lo están anunciando el primero de agosto, esto es lo que se critica de ASA de México, la falta de trabajo, el nulo compromiso por trabajar el rellenar, porque lo que hacen con su boletín es rellenar de fotografías enormísimas de los talleres mamucos de Ivonne Jurado, que es coach de vida, no es psicóloga, es coach de vida o sea, es una charlatana que te da pláticas acerca de manejo de tus emociones, manejo de tus finanzas ahorita les digo los nombres de los talleres que están un taller es, ahorita les digo, es que yo no puedo con este tipo de talleres de verdad eso, y escuchar al Máster Muñoz es la misma babosada o sea, puro charlatán vende humo, que les venden humo nada real, nada que les sirva, donde está la defensa de sus derechos laborales la recuperación de sus salarios, no esto, esto es venderles humo es un taller de, esta es la comisión política, taller de en contacto con nuestras emociones este fue un taller, y ya saben, muchísimas fotos para rellenar el otro taller es, ahorita les digo, back, tips de comunicación asertiva no, pues wow, otro taller es, cómo completar ciclos, dejar ir para dejar llegar no, pues si tienes que dejar ir, para dejar llegar o sea, tienes que, para que uno entre, tienes que cerrar la puerta ok, o sea, no te quedes ahí parado en medio de la puerta si no, no dejas entrar a nadie, así de ilógico estos vendedores de humo, estos coaches de vida hacen mucho daño hace falta realmente un estudio de cómo está la salud mental con los trabajadores de la industria aeronáutica con los sobrecargos, con los pilotos pero un trabajo serio no estas jaladas de talleres vendehumo donde casi casi te dicen y te voy a alinear los chakras por favor, esto es lo que se critica y lo que se le señala a la actual representación sindical a los cuates de Ricardo del Valle que no están trabajando si un clavo saco a trocar ya, ya ese es el punto y dónde está el trabajo de verdad, ahorita me acaban de dar una bibliografía maravillosa que me voy a clavar ahí sobre trabajo de el estado mental y la salud física con las tripulaciones voy a ponerme a leer la IATA, además este reporte que les publiqué que aumenta, por cierto la agresividad de los pasajeros a bordo ha aumentado del 2019 al 2022 hay agresiones esto no se está contabilizando no se está haciendo un estudio al respecto y me parece importante que se lleve a cabo pues bueno eso sería todo por el día de hoy no, miento miento ya me acordé que les iba a comentar quería comentarles porque no quería que se me olvidara en el video de Jico hace una mención muy importante que no la podemos dejar fuera menciona en su video que el pago a jefe de sobrecargos jefe de adiestramiento son cuatro cargos que están trabajando en Aeroméxico los está pagando Aeroméxico a través de ASA de México cuando esto no debería de ser estos cargos son de confianza y los debería de estar pagando directamente la empresa así de simple y de sencillo es quien debería de estar pagando directamente a la empresa a la jefa de sobrecargos ya se pasó del tiempo que tiene estipulado su contrato colectivo y el estatuto Patty Blake Patty Blake está ahí haciendo horas extras y además ese es el problema Aeroméxico está pagando los emolumentos de la representación sindical y esto le podemos llamar una colusión con la patronal y es motivo de traición sindical y de expulsión del sindicato así de simple y sencillo por parte de Ricardo del Valle porque de dónde deben de salir los emolumentos no de un pago etiquetado así emolumentos para el comité ejecutivo así llega etiquetado el dinero no a través de los emolumentos no a través perdón es que son un montón de conceptos no a través de las cuotas sindicales los emolumentos son y se pagan de las cuotas sindicales no puedes recibir dádivas del patrón es correcto está violando el estatuto está violando la ley federal del trabajo y de verdad es para que expulsen a Ricardo del Valle porque está etiquetado el dinero así esto me parece sumamente preocupante este dinero que menciona Jico no dice el porcentaje no dice cuánto pero si dice menciona en su vida estos rubros me llamó muchísimo la atención y no los puestos de confianza los debe de pagar sí o sí la empresa no el sindicato no a través del sindicato porque estas personas que están ocupando un cargo de confianza dejan de pertenecer al sindicato y cuando regresan tienen que pagar todas y cada una de sus cuotas sindicales que no pagaron esa es la razón de por qué y lo pueden encontrar en el estatuto denle una leída por favor y lo único que hace Ricardo para protegerse a él es pedirle a su gente cercana que consigna la nueva representación sindical para que vean que ellos están en contra de los sobrecargos de Aeroméxico yo ahí se los dejo ahí se los dejo eso sería todo en mi parte y nos vemos el viernes adiós